Un ciclo de caminar es a la vez una de las cosas más básicas y más difíciles en animación. Básicas porque tiene unas reglas bastante simples que cualquiera puede aprender rápidamente y aplicar. Lo difícil es hacer un buen ciclo de caminar, ya que no solo por aplicar las reglas significa que las estés aplicando en sus justas proporciones. Y debido a que nuestros ojos están acostumbrados a ver gente caminar todo el tiempo, si el ciclo de caminar no está muy, muy bien hecho, instantáneamente la audiencia verá que algo falla, aunque no sepa qué es. Simplemente con ver a alguien caminar ya puedes obtener mucha información de esa persona, cómo se sienten, su personalidad, si están cansados, si tienen miedo, si están cojos, si son tímidos, extrovertidos, si piensan mucho, etc, etc. Por eso, saber animar ciclos de caminar es tan importante, no solo porque en un ciclo de caminar debes involucrar todas las partes del cuerpo en perfecta armonía, sino que además, con este, puedes transmitir a la audiencia todo lo que quieras que sepan sobre tu personaje. En esta sección aprenderás a hacer un ciclo de caminar genérico, es decir, sin personalidad. Es esencial que primero aprendas a hacer un ciclo de caminar genérico, ya que esto te creará una base muy fuerte para que luego puedas hacer cualquier tipo de ciclo de caminar fácilmente, pudiéndote centrar en añadir personalidad a tu personaje y no luchando por intentar conseguir que se mueva de forma creíble y realista. Un ciclo de caminar genérico dura un segundo, es decir, 24 fotogramas, 12 fotogramas con un pie y 12 con el otro. Cada ciclo tendrá cuatro poses que definirán cada paso. La pose de contacto, la extrema baja, la intermedia y la extrema alta. Y aunque generalmente querrás tener algún tipo de referencia para todas tus animaciones, debido a que este es un ciclo de caminar genérico, no utilizaré referencia en esta ocasión. Organiza y crea toda tu escena trayendo todos los props y personajes que vayan a aparecer en tu animación. Para ello, ve a File, Append, selecciona la carpeta en la que tengas el Rig o el Prop, clica en él, abre la carpeta Object, selecciona todo lo que hay dentro y clica en Append from Library. Para este ejercicio pondré los brazos en FK y haré que las rotaciones de los brazos, cabeza y cuello sean independientes. Me aseguraré que las rotaciones estén en modo gimbal. En esta ocasión utilizaré este viewport para animar la vista frontal, en lugar de tener la cámara principal, así que activaré la visibilidad de las herramientas, configuraré el primer viewport para que sea la vista frontal, puesto que utilizaré el picker ocultaré todos los controles del personaje, y el segundo viewport para que sea la vista lateral. Estableceré el rango del timeline hasta el fotograma 24, puesto que la pose del fotograma 25 será la misma que la del fotograma 1, y configuraré las preferencias para que las nuevas curvas se creen en Constant Mode. Una vez tengamos configurada y establecida la escena, empezaremos a posar a nuestro personaje. Para crear este ciclo de caminar genérico, estas son algunas de las cosas que deberás tener en cuenta. Las caderas se tendrán que mover con un spacing simétrico hacia delante, es decir, sin acelerones ni frenazos. El momento de mayor altura de las caderas será a la pose extrema alta, y el momento de menor altura será a la pose extrema baja. Las caderas se moverán de lado a lado fluidamente, cambiando de lado con una pequeña salida y llegada lentificada. Y el cambio de sentido se empezará a producir un fotograma antes de la pose extrema alta. El torso rotará en oposición a las caderas, y cambiará la dirección de la rotación del eje Y, que llega tres fotogramas antes que las caderas, justo después de la pose extrema alta. Y tendrá un ligero vaivén de lado a lado, pero no excesivo, puesto que reduciremos este vaivén moviendo el torso lateralmente en la dirección opuesta de hacia donde rota en el eje Y. También rotará ligeramente hacia adelante hasta llegar a su máximo en las poses intermedias, y justo después se empezará a estirar hacia atrás hasta que recuperará su rotación inicial en las poses de contacto. Los brazos se moverán hacia adelante, rotando hacia afuera y separándose del cuerpo. Y volverán hacia atrás, rotando hacia adentro y acercándose a este. La parte superior cambiará de sentido justo después de cada pose de contacto. Y la parte inferior y la muñeca replicarán este movimiento con un ligero overlap. Eso sí, ten en cuenta que los brazos nunca se llegarán a estirar del todo, y siempre tendrán una ligera flexión. Los hombros rotarán hacia adelante y hacia detrás junto con los brazos. La cabeza se intentará mantener recta, pero tendrá un ligero bamboleo tanto lateral como frontal como consecuencia del movimiento del cuerpo. Pese a que la cabeza rotará para mantenerse lo más recta posible, los movimientos un poco abruptos y los golpes recibidos en el cuerpo deberán ser reflejados en la cabeza, aunque sea levemente, ya que ésta tiene una gran articulación llamada cuello, y al igual que cualquier articulación, ésta se doblará aunque sea levemente cuando la parte del cuerpo a la que esté pegada modifique su spacing o dirección rápidamente, creando así un overlap tipo látigo. Y cuanto más relajado esté el personaje, más relajado estará el cuello, y por lo tanto mayor repercusión veremos en la cabeza. Por ejemplo, la cabeza asiente ligeramente overlapeada con el movimiento vertical del cuerpo, empezando a rotar hacia abajo justo después de las poses de contacto, ya que aquí el cuerpo empieza a frenar drásticamente su movimiento vertical hacia abajo, y empezando a rotar hacia arriba justo después de las poses intermedias, ya que aquí el cuerpo empieza a frenar drásticamente su movimiento vertical hacia arriba. Sin embargo, puesto que el movimiento del cambio de sentido lateral del cuerpo no es tan grande ni abrupto, la cabeza tendrá una gran capacidad de mantenerse equilibrada. Y puesto que está configurada para que por defecto se mantenga recta, en este ejercicio lo único que haré será crear un pequeño overlap girándola hacia el lado de la pierna apoyada. Y haciendo que llegue al máximo de esta rotación aproximadamente en la pose intermedia, puesto que aquí el cuerpo habrá frenado drásticamente su movimiento lateral. Los pies se moverán hacia delante arqueándose ligeramente hacia afuera y no en línea recta. Puesto que queremos movernos gastando la menor cantidad de energía posible, cuando movamos los pies hacia delante no los levantaremos innecesariamente, sino que los levantaremos del suelo lo justo y suficiente como para poder movernos sin estarnos tropezando. Las rodillas siempre se tendrán que estar moviendo hacia delante y no podrán ni moverse hacia atrás ni quedarse congeladas en un punto fijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por último, pero no menos importante, el personaje deberá estar desequilibrado, aunque sea aliges en un plano suelo fico. ligeramente hacia adelante en las poses intermedias, puesto que este desequilibrio es lo que hará que su cuerpo se mueva y siga avanzando. Empezaremos creando la primera pose en el fotograma 1, la cual será la pose de contacto, es decir, la pose en la que el pie delantero contacta con el suelo. Rotaremos las caderas acordemente con la pierna que vayamos a poner delante y como todo el peso aún estará en la pierna trasera y la pierna delantera no está levantada, las caderas estarán levantadas sobre ésta. Queremos que en esta pose la pierna trasera esté ligeramente doblada, con el pie apuntando ligeramente hacia afuera y con el talón levantado. La pierna delantera estará estirada, con el pie apuntando ligeramente hacia afuera y solo con el talón apoyado. E inclinaremos ligeramente el pie delantero hacia el lado utilizando las rotaciones especiales, para que la pose sea más natural y el pie no esté tan paralelo al suelo. Dependiendo del personaje y lo grande que queramos que sea la zancada, deberemos bajar el cuerpo proporcionalmente. Para este ciclo de caminar genérico, haremos que la zancada no sea ni muy grande ni muy pequeña. A continuación, en la vista frontal, moveremos ambos pies hacia el centro. Y aunque el cuerpo estará bastante centrado, aún estará ligeramente desplazado sobre la pierna apoyada. Así que muy levemente moveremos el control central sobre esta pierna. Ahora posaremos el torso rotándolo en el sentido opuesto a las caderas. Y ajustaremos su posición lateral para compensar la rotación y así hacer que se mantenga estable y no se tambale excesivamente de lado a lado. Y debido a que está moviéndose hacia delante en una superficie plana, lo inclinaremos ligeramente hacia delante. Seguidamente posaremos los brazos haciendo que el que esté delante tenga la parte de arriba rotada más allá de la verticalidad. Y la parte de abajo rotada un poco más allá del paralelismo con la pierna delantera. Nos aseguraremos que en la vista frontal haya un mínimo de espacio vacío entre el brazo y el cuerpo y lo rotaremos ligeramente hacia adentro en el eje Y. Finalmente rotaremos el hombro muy sutilmente para que esté rotado en relación a la posición del brazo. Rotaremos la muñeca muy ligeramente hacia afuera en el eje Z, muy ligeramente hacia delante y un poco hacia afuera en el eje Y y posaremos los dedos para que estén en una postura relajada. Ahora rotaremos el otro brazo hacia atrás, le daremos una ligera flexión. dejaremos un espacio vacío entre el brazo y el cuerpo en la vista lateral, rotaremos el hombro acordemente, rotaremos el brazo hacia afuera ligeramente en el eje Y y con el eje Z lo ocultaremos ligeramente detrás del cuerpo. Posaremos la mano rotándola hacia detrás en el eje X, un poco hacia adentro en el eje Z y un poco hacia adentro en el eje Y y finalmente posaremos los dedos para que estén relajados. Ahora solo nos queda posar la cabeza, como en esta pose el cuerpo está moviéndose hacia abajo, la rotaremos muy ligeramente hacia arriba. Para este ciclo de caminar, como la cabeza se mueve muy muy levemente y tenemos configurada la cabeza y el cuello para que se mantengan estables, es decir que compensarán automáticamente las rotaciones del torso, no necesitaremos animar el cuello, pero que conste que es una excepción. Ahora iremos 12 fotogramas hacia adelante, es decir al fotograma 13, y crearemos la pose de contacto del pie opuesto. Para hacer esta pose podrías copiar y pegar los valores de la primera, deseleccionando estas dos opciones del graf editor, seleccionando los controles que quieras copiar, seleccionando todas sus curvas en el graf editor y pegando los valores en el fotograma correspondiente mediante paste flipped. Pero es mejor que crees las poses manualmente, puesto que un mínimo de variación le dará más naturalidad a tu animación. Ahora solo nos quedaría reposicionar al personaje para que se mueva hacia adelante, así que volveremos a activar las casillas y con los pies y el control central seleccionados iremos al graf editor y seleccionaremos las curvas de location Y de los tres, puesto que estas son las que representan el movimiento hacia adelante, y las ajustaré para que el pie apoyado se mantenga fijo, es decir que mientras esté apoyado su línea sea completamente plana. Eso sí, asegúrate que cuando muevas las curvas tengas deseleccionada la opción de normalize, puesto que si no los diferentes controles no se moverán proporcionalmente. Y amplía bastante para asegurarte que la línea del pie apoyado está completamente, completamente plana. Como ves, el pie delantero mantendrá su posición, pero pasará de ser el delantero al trasero. Y finalmente crearemos la pose de contacto igual que la primera en el fotograma 25. Asegurándote que los orientadores de las rodillas siempre están por delante de estas y no se quedan detrás. En el fotograma 7 crearemos la pose intermedia, en la que el personaje subirá de altura y estará justo encima de su pie de apoyo, así que moveremos el control central sobre la pierna apoyada, la cual estará muy levemente flexionada y tendrá el pie completamente apoyado. Las caderas estarán a cero en el eje de rotación Z y rotadas hacia abajo en el eje Y desde la pierna apoyada. Eso sí, asegúrate que estén menos rotadas que en la siguiente pose de contacto. La pierna levantada tendrá el pie apuntando hacia abajo, habrá un espacio vacío entre este pie y la otra pierna en la vista frontal y estará rotado un poco hacia afuera. Y en la vista lateral también habrá espacio vacío entre la rodilla y la otra pierna y entre ambos pies. Recuerda que debes establecer todas las rotaciones especiales a cero y posar los pies con las rotaciones generales. Por último, meteremos la rodilla un poco hacia adentro y, a continuación, rotaremos el torso en oposición a las caderas en el eje Y y para mantener el torso más centrado, lo moveremos hacia el lado opuesto. Al igual que las caderas, lo pondremos a cero en el eje Z y lo rotaremos un poco más hacia adelante en el eje X. Ahora restableceremos los hombros a cero, puesto que los brazos estarán a los lados del cuerpo. El brazo del lado de la pierna apoyada tendrá el mismo nivel de flexión. En el eje Z lo rotaremos hacia afuera hasta que haya un espacio mínimo entre la mano y el cuerpo y el eje Y lo pondremos a cero. Reduciremos la rotación de la mano en el eje X y la rotaremos hacia adentro en los ejes Y y Z. Este brazo se estirará, pero estará ligeramente más flexionado que el otro. Rotaremos la parte de arriba en el eje X hasta que esté apuntando muy ligeramente hacia atrás y la parte de abajo la estiraremos, pero dejándola un poco más adelantada que el otro brazo. En la vista frontal deberá estar separado de la silueta del cuerpo, pero muy cerca, y lo giraremos ligeramente hacia afuera en el eje Y. Por último, reduciremos a cero la rotación de la mano en el eje X y la rotaremos muy ligeramente hacia afuera en el eje Z y hacia adentro en el eje Y. Y para acabar la pose rotaremos la cabeza ligeramente hacia abajo. En esta pose rotaremos la cabeza hacia este lado, para así asentar la inercia de la cabeza, puesto que el cuerpo ya casi habrá frenado completamente su movimiento lateral hacia este lado, y por lo tanto la cabeza rotará ligeramente a modo de látigo. También podríamos animar las rotaciones laterales de la cabeza al revés, haciendo que esta fuera la que liderara el movimiento, lo que le daría al personaje una sensación de que tiene una mayor determinación y seguridad de hacia donde se dirige. Pero puesto que estamos animando un ciclo de caminar genérico, es decir, más relajado, animaremos la cabeza de tal manera que su overlap sea en forma de látigo. Crearemos esta misma pose invertida en el fotograma XIX, video. Miren так, en los detentos. Obs pendant que sea un improbador que hubiera estado en elsted de la cabeza. Sombre LA que sigue con el momento meningo. Solo baut mains acción la cabeza gestión sobre el sistema con ajuntamiento de al ар Y a continuación procederemos a crear los breakdowns entre cada una de estas poses. Es decir, en los fotogramas 4, 10, 16 y 22. En los fotogramas 4 y 16 tendremos las poses en donde justo habrá dado el paso, así que el pie delantero estará completamente apoyado en el suelo y el cuerpo estará en su punto más bajo. En esta ocasión, para posar las caderas y el torso utilizaremos el breakdowner, puesto que queremos que sus rotaciones estén justo entre medio de las dos otras poses. Para posar el control central, puesto que queremos que las caderas se muevan con un spacing constante hacia adelante, primero utilizaremos el breakdowner y estableceremos la pose justo en la mitad del movimiento. Y puesto que es la pose extrema baja del cuerpo, ahora solo nos queda bajar el cuerpo acordemente. Queremos bajarlo hasta que la parte baja de la pierna esté casi recta, pero aún esté inclinada hacia atrás, puesto que queremos dejar margen para que en las siguientes poses la rodilla siga avanzando hacia adelante, manteniendo así un movimiento fluido. Al pie trasero le restableceremos las rotaciones especiales a cero, y asegurándonos que la punta del pie se mantiene en el mismo lugar, lo posaremos con las rotaciones generales del pie y la punta, dejándolo en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Lo empezaremos a rotar hacia afuera en el eje Y y hacia afuera en el eje Z. Y puesto que esta rotación cambiará la posición de la punta del pie en la vista frontal, lo moveremos ligeramente en el eje X para que siga en el mismo punto. Y por supuesto, asegúrate que la punta del pie no esté traspasando el suelo. Utilizaremos el breakdowner para posar el control de la rodilla, dejándola en un punto intermedio. También utilizaremos el breakdowner para posar todos los controles de los brazos y los hombros, pero en lugar de dejarlos en un punto intermedio, favoreceremos la posa anterior, lo que separará los brazos del cuerpo. Y rotaremos ligeramente hacia atrás en el eje X la parte baja del brazo que se está moviendo hacia delante, para así crear un poco de arrastre en este. Ahora solo nos queda posar la cabeza, en la cual también utilizaremos el breakdowner para establecer una pose intermedia, y crearemos la misma pose pero invertida en el fotograma 16. ¡Gracias! A continuación crearemos la última pose, que será en la que el personaje llegará a su punto más alto. Así que iremos al fotograma 10, utilizaremos el breakdowner en el control central para asegurarnos que el cuerpo se mantiene a la misma velocidad hacia delante, y ajustaremos su altura para que la pierna apoyada esté completamente estirada. Eso sí, asegúrate que no se deforme hiperestirándose, déjala justo en el punto donde la pierna se pone recta. Y seguidamente iremos al graf editor y favoreceremos el keyframe extremo de la curva Location X para que el personaje se mantenga más tiempo sobre la pierna apoyada. Para posar las caderas utilizaremos el breakdowner y favoreceremos la siguiente pose, puesto que la parte alta de la pierna ya casi habrá llegado a su punto máximo de rotación hacia delante, y por lo tanto las caderas tendrán que corresponder esta rotación. El pie que está levantado lo pondremos delante del pie apoyado en la vista lateral. Lo dejaremos con una pequeña rotación hacia abajo, lo rotaremos hacia adentro en los ejes Y y Z, lo echaremos un poco hacia afuera para que se mueva hacia adelante formando un arco visual, dejando así un espacio vacío entre ambos pies en la vista frontal, y lo acercaremos bastante al suelo. Asegurándote que los orientadores de las rodillas siempre están por delante de estas y no se quedan detrás. Para posar el torso utilizaremos el breakdowner, y en el eje Y nos iremos al graph editor y haremos que en el fotograma 10 la rotación sea mayor que en la siguiente pose de contacto, para que así empiece a rotar en el sentido contrario en el fotograma 11, puesto que esto le dará un poco más de fuerza y conciencia al personaje, ya que el torso estará anticipando el cambio de punto de apoyo antes de que se produzca. Y por último, para posar los hombros, brazos y muñecas, utilizaremos el breakdowner y favoreceremos ligeramente la siguiente pose. Solo queda replicar esta pose invertida en el fotograma 22, y ya tenemos acabado el blocking de nuestro ciclo de caminar. Ahora es el momento perfecto para ver nuestro ciclo de caminar, mejorarlo, corregir los fallos y enseñárselo a nuestros compañeros para obtener feedback. Las primeras cosas que me doy cuenta que tengo que modificar son los pies en las poses 4 y 16, puesto que se rotan demasiado hacia adentro creando un pop en el talón. Así que los reposicionaré asegurándome que la punta del pie se mantiene en el mismo punto. Otra cosa que modificaré será la rotación del pie frontal en las poses de contacto, puesto que ahora, viéndolo de nuevo, siento que son excesivas. A continuación, ajustaré los orientadores de las rodillas en la vista frontal para asegurarme que éstas se mueven fluidamente de lado a lado. Otra cosa muy importante es el movimiento vertical del control central, puesto que ahora parece que el cuerpo sube demasiado rápido y frena este movimiento de manera muy abrupta. Así que analizaré el graph editor, y como podemos ver, ha habido un pequeño error, y la pose intermedia está más alta que la extrema alta. Así que modificaré el keyframe para que haya una pequeña llegada lentificada en el eje Z hasta la pose extrema alta. Mucho mejor así. Como ves, ahora el gran movimiento seguirá siendo de la extrema baja a la pose intermedia, pero ahora habrán además tres fotogramas de llegada lentificada. Lo siguiente que arreglaremos será la rotación de las muñecas hacia adelante y hacia detrás, puesto que hacen un acelerón y un cambio de sentido bastante abrupto al final del movimiento del brazo hacia delante. Y como podemos ver en el graph editor, pasó algo parecido que con el eje Z del control central, así que modificaré los keyframes para crear una llegada lentificada en el eje de rotación X de las muñecas. Como ves, ya desde el blocking podemos percibir la fluidez de los movimientos y podemos hacernos una muy buena idea de cómo será nuestra animación final. Ahora procederemos a pasar todas las tangentes a Bessier. Para ello desactivaremos estas dos casillas en el graph editor y así nos aseguraremos que al seleccionar las curvas estamos seleccionando todos los ejes de todos los controles. Una vez hayamos pasado las curvas a Bessier, iremos a las preferencias y las configuraremos para que todos los nuevos keyframes que creemos sean también tipo Bessier. Ahora, como puedes observar, todo parece moverse fluidamente, menos las piernas, las cuales están llenas de pops en las rodillas. Pero antes de pulir los movimientos de las piernas, nos tenemos que asegurar que los movimientos del control central, las caderas y los pies se mueven como queremos, puesto que cualquier modificación en estos afectará a la posición de las rodillas. Lo primero que haremos será ajustar el vaivén del cuerpo haciendo que el control central cambie de sentido lateral en el fotograma 9, haciendo así que la pierna lidere el movimiento por un fotograma. Así que limpiaré las curvas eliminando todos los keyframes menos los extremos y, puesto que estoy creando un ciclo, me aseguraré que el final de la curva fluye correctamente con el principio de ésta. Ahora, para que el personaje se mueva hacia adelante con un spacing simétrico, eliminaré todos los keyframes excepto el primero y el último y cambiaré las manillas a vector para conseguir una línea completamente recta. Y limpiaremos también las curvas de las rotaciones del torso. Haremos que en el fotograma después de las poses de contacto, la planta del pie esté casi completamente apoyada en el suelo. En este caso, reduciré el eje de rotación X a cero, pero dejaré una pequeña llegada lentificada en el eje Y. Y además, crearé un poco de rastra en la punta para darle un poco más de overlap. Y en el siguiente fotograma, haremos que todo el pie esté apoyado. Nos aseguraremos que los pies se mueven fluidamente en la vista lateral y frontal, que no atraviesan el suelo y que cuando se despegan del suelo lo hacen de forma fluida. Nos aseguraremos que la punta del pie se mantiene apoyada en el mismo punto mientras el pie se despliega. Para ello, trabajaremos fotograma a fotograma ajustándolo y asegurándonos al mismo tiempo que el spacing del pie levantándose sea progresivo. Es decir, tenemos que hacer que el pie se despegue del suelo y comience a moverse hacia adelante de manera fluida y, por supuesto, que no se deslice en el suelo. Ten en cuenta que generalmente no querrás poner la planta del pie totalmente vertical, ya que podría doblar demasiado la articulación del tobillo. Gracias. Y una vez hecho esto, procederemos a eliminar los pops. Hay dos puntos claves que tenemos que observar para eliminar los pops de las rodillas, cuando la pierna pasa de estirada a doblada y cuando pasa de doblada a estirada, puesto que deberás crear una salida y llegada lentificada respectivamente. Asegúrate que las rodillas no se mueven hacia atrás en ningún fotograma y asegúrate que cuando pase por la pose intermedia, las rodillas no se quedan fijas y congeladas en un mismo punto. Es decir, que el spacing se tendrá que ir ampliando o reduciendo progresivamente. Si es posible, intentaremos hacer pequeños ajustes en las rotaciones especiales y generales del pie para reducir los pops. Utiliza las flechas del teclado para moverte de fotograma en fotograma y así poder analizar fácilmente el spacing de cada fotograma. Puesto que algunos pops eran debidos a un mal posicionamiento del pie, lo ajustaré acordemente para que tanto el tobillo como la rodilla se muevan en arcos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si nos hiciera falta, que probablemente será así, utilizaremos los controles de pulido de las rodillas para refinarlas, haciendo que su movimiento sea fluido. Nos aseguraremos que la rodilla se mueve con un spacing progresivo, disminuyendo el spacing hasta la pose intermedia y ampliando el spacing después de esta. Puesto que ahora hay varios fotogramas en donde la rodilla está completamente congelada. Además, probaré a hacer que en lugar de que las rodillas se inclinen hacia adentro, lo hagan para afuera, para ver si así queda más natural. Y efectivamente, para este ciclo queda mucho mejor así. Ahora sería un momento perfecto para enseñárselo a tus compañeros para que te den feedback antes de que hagas el último pase de pulido. En mi caso, en esta animación, una de las cosas que quiero corregir y pulir son los hombros, ya que siento que se mueven demasiado, así que reduciré sus rotaciones. También exageraré un poco la rotación del torso en el eje Y, para que el personaje se doble un poco más y así no esté tan rígido. Y por los mismos motivos, exageraré muy ligeramente el movimiento lateral del control central. Normalmente no queremos tener que hacer esto después de haber pulido los pops de las rodillas, pero por suerte, puesto que el ajuste es mínimo, no necesitaremos repulir las rodillas. También ajustaré los brazos. Primero, crearé una mayor llegada y salida lentificada en el antebrazo, ya que ahora cambia de sentido muy abruptamente. Y luego, limpiaré las curvas del eje de rotación Y de los brazos y muñecas, para que sean más fluidas. La idea es que los brazos deben parecer relajados, pero se deben mover como si el personaje los controlara, no como si fueran dos trozos de madera colgando. Gracias. Aquí estoy creando una llegada lentificada en el eje de rotación Y de los brazos. Z cuando el brazo acaba de rotar hacia atrás, para hacer que no cambie de sentido como si se hubiera chocado con una pared. Y por último, limpiaré las curvas de las rotaciones de la cabeza, y en esta ocasión las exageraré un poco más. Por último, para finalizar y darle un toque más orgánico, añadiremos las rotaciones de las caderas hacia adelante y hacia atrás, y le daremos un poco más de elasticidad a las lumbares, puesto que aunque sea muy sutilmente, éstas también se moverán. No utilizaremos el control de las caderas, puesto que nos estropearía la animación que ya hemos pulido en las piernas y rodillas. Así que utilizaremos los controles de pulido. Cada vez que el personaje dé un paso, el impacto rotará las caderas ligeramente hacia atrás, reduciendo levemente el arqueo de las lumbares, por lo que en el fotograma 4 moveremos el control de abajo ligeramente hacia atrás, y el de en medio, aún más levemente, también hacia atrás. En el Graph Editor eliminaremos todos los keyframes intermedios, y restableceremos el control a su posición original en las poses de contacto. Y a continuación crearemos un poco de estira y achata en el torso, para darle un poco más de flexibilidad y hacer la animación un poco más orgánica. Aunque pueda parecer que el achatamiento se debería producir en las poses extremas bajas, puesto que todas las diferentes partes del cuerpo se mueven con overlap, el torso frenará su movimiento hacia abajo un par de fotogramas después de que lo hagan las caderas del personaje. Y puesto que se empieza a mover hacia arriba justo después, y el torso aún estará sentando su movimiento hacia abajo, estas dos inercias en sentidos opuestos, harán que el torso se siga achatando hasta la pose intermedia. A partir de donde, empezará a estirarse de nuevo, hasta recuperar su forma original en las poses de contacto. Ahora es otro momento perfecto para enseñarle nuestra animación a nuestros compañeros, para que así nos den feedback. Por ejemplo, nos podrían decir que las caderas giran demasiado hacia los lados en el eje Z, y que ellos reducirían esa rotación. También nos podrían decir que en la vista frontal los pies se arquean demasiado hacia fuera separándose del cuerpo, y que para que el ciclo parezca más natural y genérico, ellos reducirían bastante el movimiento lateral de los pies. Podrían decirnos que los brazos rotan muy poco hacia adelante y mucho hacia detrás en el eje RX. Y que igual quedaría mejor si estuvieran un poco más rotados hacia afuera en el eje Y. Podrían decirnos que cuando rotan hacia adelante se separan demasiado del cuerpo en la vista frontal. Y puesto que hemos modificado las caderas y los pies, ahora nos toca pulir de nuevo las rodillas. Por eso es muy buena idea pedir feedback a tus compañeros a lo largo de todo el proceso, y sobre todo antes de empezar a pulir tus animaciones, para evitar tener que rehacer trabajo que ya habíamos hecho antes. Sé listo y sácale el máximo provecho al grupo del curso, y no dudes en pedirle a tus compañeros que te critiquen tus animaciones, ya que ellos verán tu animación con ojos frescos, y verán mucho más fácilmente los fallos y posibles mejoras. Pero eso sí, ten en cuenta que cada persona te podrá decir cosas diferentes, y tú al final del día deberás ser el que tome la decisión final de qué cambios y ajustes aplicar. Pues ya está, ya tenemos finalizado nuestro ciclo de caminar genérico. Si ahora quisieras extender el ciclo para que el personaje siguiera caminando, desactivaremos de nuevo estas dos opciones en el Graph Editor para asegurarnos que nos aparecen todos los keyframes. Seleccionaremos todos los controles, y seleccionaremos todos los keyframes en el Graph Editor excepto el primero, puesto que este es el mismo que el del fotograma 25, y no lo queremos duplicar. Los copiaremos y los pegaremos en el fotograma 26. Ahora, para seguir animando, volveremos a activar estas dos casillas, y ampliaremos el rango del timeline para poder visualizar hasta el fotograma 48. Ahora, como puedes ver, en lugar de seguir avanzando, vuelve al principio. Para solucionar esto, simplemente tendremos que seleccionar el control central, los pies y los controles de orientación de las rodillas, y en el Graph Editor seleccionaremos los ejes Y de las curvas de Location, puesto que estos son los que determinarán el movimiento hacia adelante, y los bajaremos a partir del fotograma 25 para que se correspondan y sigan la trayectoria de los pasos anteriores. Para asegurarte que has posicionado las curvas correctamente, ve a la curva del pie apoyado y comprueba que mientras este esté tocando el suelo, la tangente está completamente plana. ¡Listo! Ahora solo te queda practicar y experimentar con distintos ciclos, hasta que puedas hacerlos de memoria, ya que para ser un buen animador es esencial que seas rápido y eficaz cuando tengas que poner a tu personaje a caminar. Moviendo las curvas del editor gráfico podrás modificar rápidamente el ciclo de caminar y transformarlo con gran facilidad. Por ejemplo, si quisiera hacer que el personaje fuera un gigante, que por lo tanto pese mucho, lo primero que haré será reducir bastante su velocidad, utilizando la herramienta de scale para escalar todas las curvas del graf editor. En este caso extenderé los keyframes 12 fotogramas hasta el fotograma 37 para asegurarme que a todas las poses se les añade el mismo número de fotogramas entre medio, 2 en este caso, por lo que ahora el ciclo será un 50% más lento. También aumentaré levemente el movimiento de lado a lado del control central, puesto que al ir más lento necesitará transferir en mayor medida su peso sobre la pierna apoyada, para que así le dé tiempo a mover la otra pierna hacia delante. También aumentaré levemente las rotaciones del torso en el eje Y, para así transmitir que necesita utilizar en mayor medida la fuerza del torso. Y por los mismos motivos, aumentaré ligeramente los movimientos de los brazos, tanto en el eje Z como en el eje X. Y para darle realmente una sensación de un mayor peso, modificaré el spacing de los movimientos verticales del control central, para que en lugar de moverse de forma muy fluida hacia arriba y hacia abajo, suba de forma lenta y acelere más en la caída. Para ello, iré al eje Z Location del control central, y en los keyframes de las poses de contacto, cambiaré las manillas a Free y las verticalizaré. Y agrandaré ligeramente las manillas de los extremos de arriba y abajo, para favorecer la pose alta y la pose baja. Y puesto que pesa mucho, le costará más frenar el movimiento hacia abajo, por lo que tardará más fotogramas en asentarse, y poder empezar a moverse hacia arriba de nuevo. De esta manera, transmitiremos un mayor peso, puesto que se levantará de forma lenta y bastante uniforme, en cuanto esté llegando al extremo alto, empezará a reducir su velocidad hacia arriba, y seguidamente la gravedad empezará a hacer efecto, por lo que empezará a cambiar de dirección hacia abajo. Y, al chocar contra el suelo de forma más acelerada, dará la sensación de una mayor fuerza. Por último, ajustaré los pies, para que estén completamente planos en el suelo, dos fotogramas después de la pose de contacto, y puliré los pops que hayan aparecido en las rodillas. ¡Gracias!